Estamos con el capitán de Argentina, Daniel Zanik. Daniel, hasta hace unos instantes al menos, y creo que ahora también te veo con los ojos humedecidos. Bueno, hay emociones por victorias, hay emociones por derrotas también. ¿Cómo estás en este momento? Estoy tranquilo que dejamos todo. Tranquilo que orgulloso de que cada jugador que le tocó entrar a la cancha hizo todo lo que pudo. Con bronca por el resultado deportivo. Pero creo que Bélgica, hoy domingo, un día de definición, jugó mejor, nos ganó en la cancha. Y son merecidos finalistas. ¿Qué le pudo haber faltado a Argentina? Más allá del resultado, ¿qué cosas pudieron haber cambiado dentro de la cancha para que también cambiara el resultado? Bueno, creo que en el partido de la mañana, Bofín, pese a tener un primer set bastante nervioso, bastante complicado, después quebró rápido los otros dos sets y se soltó y mostró la calidad de jugador que es y lo superior que está en este momento. Y después el partido de Fede, creo que hubo un par de errores importantes al final del tercer set. Y después una gran recuperación de Fede en el cuarto, pero Darcy juega un tiebreak espectacular. Bueno, cierra el partido con eso. La sensación era muy buena una vez levantado de sus match points. Todo hacía pensar que si podíamos ir a un pinto era ventaja para nosotros, pero no llegamos. Bueno, Darcy jugó claramente con el slice todo el partido sobre Fede. Pareció difícil para Fede poder contrarrestar eso, ¿no? Sos jugadores, como vos explicabas hace un rato, también de contexturas físicas completamente distintas, ¿no? Sí, yo creo que esta cancha le calza perfecto a ellos. Por algo la eligieron, creo que el pique de la bola es bajo y por eso el slice hace más daño. Darcy se lo utiliza muy bien. Y bueno, creo que todas las bolas le quedan a él a una altura justa para que sienta su altura, para que sienta regularidad. Y bueno, a Fede, en general necesita que le pique un poco más la pelota. Es un tipo más alto, le cuesta también bajar, pero creo que se podría haber dado un resultado de cualquier manera. Fede por un momento jugó muy bien, por otro momento se apuró, pero también fue mucho mérito de Darcy. Daniel, ha sido un año extenso e intenso de Copa Davis. ¿Qué queda como balance, pero de cara al futuro, a lo que puede llegar a ser el año que viene? Bueno, creo que el balance es positivo, hemos ganado buenas series, en las que nos tocó perder dejamos todo. Creo que los jugadores que integraron este equipo fueron los mismos en las tres series. Han tenido resultados muy buenos, a veces hasta por sobre su nivel, lo cual habla del factor que se ha potenciado muy bien. Hoy nos tocó perder, creo que estuvimos cerca de una final, pero hay que seguir trabajando. Todo lo que sea el grupo, todo lo que sea cada uno de los jugadores, creo que si hubiésemos ganado había que seguir trabajando y habiendo perdido también.